Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. En Gina Kurek, nada más regresar a Turquía tras un largo y difícil proceso de tratamiento en Estados Unidos, concedió una entrevista especial en la que se reunió con sus fans. Esta entrevista llamó la atención por sus emotivas declaraciones tanto sobre su carrera como sobre su familia. Se le llenaron los ojos de lágrimas, sobre todo cuando habló de su anoranza por sus bebés y de lo que sintió durante el proceso de tratamiento. Estas sinceras y sinceras declaraciones de Kurek afectaron profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Y aquí las líneas importantes de la entrevista de En Gina Kurek que conmovieron a sus fans. En Gina Kurek comenzó la entrevista hablando de las dificultades de su proceso de tratamiento en América. Tener que ir a América, estar separado de sus seres queridos y especialmente de sus bebés le afectó profundamente. Cuanté o raporte de puís procede chambre inves raabrinarrarse ante e presorteón centralugre de puísaques dobeli y achi vente en non pedagogans de puís estarndou cero telpendantetes reviestres oferse de tersegar invest leders in axcourt temps require. hier. No se puede imaginar lo difícil que fue durante el proceso de tratamiento. Pero me levantaba cada mañana y sobrevivía pensando en ese momento en que volvería a reunirme con mi familia. Este pensamiento me daba fuerzas. Engina Kurek también destacó el apoyo de su esposa Tuva Buyukustun durante el proceso de tratamiento y dijo, Tuva siempre estuvo conmigo. Estuvimos mucho tiempo en Estados Unidos y ella fue la mayor fuente de moral para mí en este proceso, afirmó. Afirmando que superó este difícil proceso más fácilmente gracias al apoyo de su esposa, el famoso actor expresó su gratitud a Tuva. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Engina Kurek no pudo controlar las lágrimas mientras contaba su anaranza por sus bebés. Afirmando lo mucho que los echaba de menos cada día durante el tiempo que estuvo lejos de sus bebés y que no se cansaba de ellos, el famoso actor dijo, Echaba tanto de menos a mis bebés. Ahora estoy con ellos, pero aún no es suficiente, no me canso de ellos, afirmó. Estas palabras de Engina Kurek afectaron profundamente a todos los espectadores de la entrevista. Haciendo hincapié en lo fuertes que son los lazos familiares, el famoso actor afirmó que sus bebés fueron su mayor motivación durante el proceso de tratamiento. Todo se hacía más fácil cuando pensaba en ellos, dijo Engin, describiendo el momento en que se reunió con sus bebés con las siguientes palabras, no podía creer lo que veían mis ojos en ese momento. El momento que había estado esperando durante mucho tiempo, el momento con el que había soñado, por fin se había hecho realidad. Nos abrazamos y ese momento es indescriptible. Engin Akurek desayunó por primera vez con su familia tras regresar a Turquía. Este desayuno significó un nuevo comienzo tanto para Engin como para Tuba. La familia, que había estado separada durante mucho tiempo, estaba feliz de reunirse. Engin dijo, el desayuno de aquella mañana fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo existiera solo para nosotros, dijo Engin. Este momento del desayuno también se ha convertido en un símbolo del emotivo reencuentro que vivió la familia. Estábamos viviendo juntos este momento que llevábamos mucho tiempo esperando. Durante ese desayuno, jugué con mis bebés, charlé con Tuba durante mucho tiempo y volvimos a sentir nuestro amor mutuo. La vida a veces te da la mayor felicidad en los momentos más sencillos, dijo Engin. Tuba Buyukustun, esposa de Engin Akurek, también tuvo momentos emotivos durante la entrevista. Afirmando que su marido superó el largo proceso de tratamiento con gran determinación, Tuba expresó una vez más la importancia de Engin en sus vidas. Engin es nuestro héroe. Es tan fuerte y decidido que nos mantuvo con vida durante este proceso. Ahora estamos juntos de nuevo y nos hemos convertido en una familia más fuerte, afirmó. Tuba también destacó el cariño de Engin por sus bebés y dijo, Engin siempre se interesa por nuestros bebés, los abraza, juega con ellos y su amor por ellos es visible en sus ojos. Siempre fue un héroe para nosotros, pero ahora ocupa un lugar aún más especial. ANSH Plateforme de Puisafdispartro V-Active Permetmon 3Ubergns Requirent expresando las dificultades de mantenerse alejado de sus bebés durante el proceso de tratamiento, Engin está ahora feliz de estar con ellos en todo momento. Juego con mis bebés todos los días, los tengo en mis brazos y no hay nada mejor que estar con ellos, dijo Engin, añadiendo que se dio cuenta del valor de su familia una vez más durante este proceso. Afirmando que los lazos familiares son para ella más importantes que cualquier otra cosa, Engin dijo, ahora estoy con ellos en todo momento y esto me da la mayor felicidad de la vida. Manos certificadas arriba, teo, bau, discriminación, contabilidad, garpruche, sensor y tim, otros. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por ver, no olvidemos suscribirnos y like, te quiero, buen día.